Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. A fin de mejorar el servicio y la experiencia de los usuarios, la red social de Facebook comunica que tomará medidas para la regulación de contenidos no deseados o spams en los muros de los usuarios. En un comunicado, la empresa mencionó que cuando examinamos a los usuarios y les pedimos que califiquen la calidad de estas historias, informan que ese contenido, en comparación con otros, con mayor número de me gusta, comentarios y acciones, resultan 15% menos relevantes. Y el informático alemán detrás del agujero de seguridad Heartbleed, que ha desatado un llamamiento global para cambiar todas las contraseñas en internet, niega que la vulnerabilidad sea un encargo de los servicios secretos. En más información de este tema, piratas informáticos tratan de aprovecharse del fallo Heartbleed en ataques dirigidos a escanear redes para ver si son vulnerables, advirtió el gobierno de Estados Unidos. El ejecutivo pidió que se diera a conocer cualquier ataque relacionado con el Heartbleed al Departamento de Seguridad Interior en un sitio web que emplea para asesorar a los operadores de infraestructuras claves sobre las crecientes ciberamenazas. El departamento trabaja ya con los gobiernos federal, estatal y locales para descubrir y limitar cualquier posible amenaza, dijo en un blog Larry Salvin, director del Centro Nacional de Integración de Ciberseguridad y Comunicaciones. La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos alertó hoy a Facebook de que a pesar de su reciente compra de WhatsApp, el servicio de mensajería móvil ha de mantener su política de privacidad. La directora de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, Jessica Rich, envió una carta directivos de Facebook y WhatsApp en la que les advirtió de que el organismo continuará vigilando las prácticas de ambas empresas. Investigadores mexicanos descubrieron huellas fosilizadas de pterosaurios que datan de la era mesozoica 228 a 65 millones de años atrás cerca de la comunidad de San Juan Arraya en Puebla y un grupo de científicos identificó las huellas en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuitlacán. Los pterosaurios no eran dinosaurios sino reptiles voladores que conformaron un grupo de animales extraordinariamente exitoso y los primeros vertebrados en conquistar el aire. Para finalizar, estudios demuestran que la oxitocina hace que los hombres mientan si se trata de conseguir un beneficio para un grupo afín o de seres queridos. La oxitocina es considerada la hormona del amor por excelencia, otros la llaman molécula afrodisiaca o la hormona de la mimosis. Sí, es una hormona relacionada con los patrones sexuales y el amor maternal y paternal que actúa también como neurotransmisor en el cerebro. Eso es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la próxima emisión. Recuerda que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.sona3.mx o en mi cuenta de Twitter arroba capescamilla.